Oración del día. Dios cumplirá su propósito. Versículo del día. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 138, 8 Reflexionemos sobre el anterior versículo. ¿Qué ha planeado Dios para tu vida? Esta es una pregunta tan profunda y difícil de responder que hace falta pasar tiempo pensando en ella. El hecho es que sea cual sea el propósito de Dios para ti, Él lo cumplirá. En vez de luchar contra el Señor y de intentar imponer tu voluntad, permite que Él te cuide y te guíe según la voluntad divina. Deja que Dios termine el trabajo que está haciendo en tu vida. Nuestros propósitos y metas giran en torno a lo que amamos, pero ningún amor supera al del Señor, su amor permanece para siempre. La realidad es que Dios siempre está velando por ti, cuidándote. Deja que el Señor cuide tu vida, abre tu corazón a la obra de Dios. Comprometete a adorar al Señor con todo tu corazón, y verás que toda tu vida será transformada. El nombre del Señor sea exaltado en lo alto, glorifica al Señor siempre. Para orar Señor Dios, te pido que completes tus obras en mi vida, oh Padre. Quiero vivir lo sobrenatural, vivir sintiendo la presencia de Cristo en mi vida. Te ruego que hagas un milagro en mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver nuestro video, si te ha gustado no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y con aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto. Gracias por ver nuestro video.